Adelante una conversación difícil, una conversación difícil que puede ser con tu pareja, que puede ser en la parte de la relación laboral, que puede ser una conversación difícil, una negociación que estás avanzando y esto nos cuesta, es difícil, es difícil y todos tenemos alguna conversación difícil que no vamos, que no nos reunimos y que la tenemos que pensar, pero antes de charlar yo quiero que lo pienses ahora mismo y que escribas qué conversación difícil tuviste para que lo pensemos, qué conversación tuviste o qué conversación difícil tienes que tener, la estás por tener y le estás buscando la vuelta de no tenerla, qué es lo que está pasando, por qué no llegas a esa conversación y vos sabes que son momentos difíciles, son momentos difíciles y no nos gusta, empiezan de la panza, sabemos que aquí en la panza sabemos que algo nos pone, nos molesta y el segundo punto que quiero que te prepares en esto es que vos tenés que tener una conversación con vos mismo, en esto es una conversación difícil, pero la idea de que empecemos a preparar, empecemos a escribir es para pensar, bueno, cómo yo me voy a preparar, cuáles son las cosas que voy a hacer y te recomiendo que bajes esta hoja, esta hoja de preparación es muy buena, que te ayuda no sólo a prepararte para con la contraparte pero también que te ayude a ver qué es lo que estás buscando, porque la preparación fundamentalmente en cualquier tipo de conversación difícil nos ayuda, y dónde empieza esto, esto empieza en la panza nuestra, como te decía, empieza el estrés nos trae estrés, nos da sentimientos y nosotros sabemos que hay obstáculos y hacia ahí vamos, vamos hacia esos obstáculos, vamos a tratar de vencer, vamos a tratar de poder comunicar esto y cuál es la mejor forma, cuál es la mejor forma de tirar una bomba, porque es como una bomba bueno, no tires una bomba, vamos a tirar varias granadas, yo te voy a mostrar por qué y cómo te va a ayudar a mejorar ese momento de la negociación o la discusión difícil primero es, tenemos que dar, tenemos que decir algo positivo la parte positiva de nuestra relación, la parte positiva de lo que estamos, de lo que hemos logrado lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, siempre hay alguna parte positiva que te digo, la contraparte o tu pareja va a estar pensando y no va a escuchar mucho esa parte la parte positiva, ¿por qué? porque enseguida está pensando en que se viene algo malo en que se viene ese golpe, pero vos y yo tenemos que saber que es muy importante entregar esa parte es muy importante, así no me escuche, va a estar mucho más abierto a escucharme la segunda parte entonces, como estrategia, no empieces en la parte mala, empieza a dar algo positivo y empieza a trabajar en esa parte positiva como segundo punto, una vez que yo doy eso lo que hago es, reconoce que estás en una conversación difícil reconoce y mira, en este momento es una conversación que no me gusta tenerla, he tenido esa conversación y sé lo duro que es para ambos este tipo de cosas asienta y ambas partes saben que va a haber algo malo este, va a haber algo ahí este, y bueno, y tenemos que hacer, tenemos que tratar de que la persona sepa de que va a ser una conversación difícil y que reconoces lo difícil que es y no solo reconocer, sino como el tercer paso a mi me gusta toma nota agrega algo, no es cierto que que le da a entender a la contraparte que vos has estado antes en una situación de estas has estado en una situación donde este alguien tu pareja te ha dicho que no quiere seguir has estado en una situación donde tu jefe te ha dicho que no está interesado o en que trabajen juntos en algo demostra que tenés experiencia que lo has vivido y que sabe lo difícil que es estos momentos todo esto lo que estamos haciendo estamos ayudando a que la persona comprenda y y nos escuche no son cosas fáciles pero lo más importante que podamos decirlo que podamos avanzar para después poder crecer juntos después poder por lo menos aclarar a donde estamos o cuáles son las dudas de ambos si si uno no puede lograr eso y uno está más en problema entonces trabajemos en eso cuarto punto que te quiero dar es si es apropiado no esto es únicamente si es apropiado tratemos de agarrar la mano tratemos de los estudios muestran que si hay algún tipo de contacto físico la persona se puede llegar a sentir mejor puede estar como como digerir como procesar y te sientes cerca ¿no? que en este momento fundamentalmente si es una ruptura este esta conversación eso va a ayudar entonces busca si es apropiado ¿no? si es apropiado busca ese 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 contacto busca esa esa forma de que puede haber que no estás acá para herir no estás acá para dañar no estás acá para hablar mal del otro si no estás acá para tener una conversación difícil pero poder crecer ambos deben crecer ambos deben llegar o ir al próximo nivel algo algo que eso no estuvo andando bien y cuando sea apropiado ¿no? agarrar la mano este o tocar a la persona decir mirá este hay hay momentos en que la persona se va a ver se va a ver escuchar se va a sentir como que vos también estás teniendo una carga emocional y eso va a ayudar a ambos y el quinto punto es debemos hacerle ver a la otra persona de que esta no es la última conversación la última charla y esto nos ayuda porque por ahí este podemos introducir podemos dar dar la parte más difícil y después continuar algún algún otro tema y que la persona no crea que tiene que reaccionar tiene que decir algo y que vos fuiste una bomba no este es como un par de granadas y que vaya entendiendo porque yo sé que puede sonar mal de que le estemos diciendo o que estemos teniendo una conversación difícil pero son buenas de tener el conflicto no lo podemos evitar y por ahí son conflictos que cuando la otra persona se dé cuenta a dónde estás por qué estás y por qué estás pensando eso claramente va a reaccionar a eso o si no reacciona y no le interesa y bueno ya lo está diciendo no le interesas más a otra cosa también te digo suscríbete al canal nuestro te voy a dar un resumen ahora de estos cinco pasos pero suscríbete no te olvides suscribirte y baja esta hoja esta hoja te va a ayudar muchísimo para la parte de preparación que empieza en nuestra panza nos damos cuenta que estamos pero yo repasaría esto una comunicación consciente primero no nos olvidemos nunca de introducir la parte positiva que hemos tenido para aclarar para aclarar y para que aunque no lo escuche muy bien como lo pongamos todo en perspectiva segundo reconozcamos que es una conversación difícil para que la persona se prepare tercero si podés si es sincero que has tenido una conversación de este tipo antes sabes cómo se vive eso estamos tratando de tocar la empatía estamos analizando y estamos construyendo con la persona esa empatía y que y que vas a hacer lo mejor que vos puedas cuarto si es apropiado agarra la mano el contacto los estudios te muestran que ese contacto ayuda a que ambos se sientan mejor no y podamos avanzar y el quinto es explica hacerle hacerle saber que esta no es la única conversación que vamos a seguir conversaciones pero hacía falta decirlo hacía falta discutir este tema ponerlo en la mesa llevar porque no podemos seguir ignorándolo porque no le hace bien a nadie una de las peores cosas es cuando hay conflicto o cuando hay algo que no está gustándole a alguien que el otro no no tome cargo y no tome esta conversación difícil como te decía al principio anota qué conversación difícil tuviste y qué conversación difícil tenés que tener fuerte abrazo vamos ya mismo a ver otro video sobre conversaciones difíciles porque creo que nos ayuda mucho a que aprendamos a cómo podemos ser mejores en comunicar este tipo de mensaje y la gente dice cómo hago qué hago Pablo bueno acá está estos cinco pasos te van a ayudar a dar algo que es muy difícil en la mejor forma posible vamos ya a ver otro video sobre esto o y los lo Gracias.